Hola como estan que han hecho y que no han hecho bienvenidos a su canal hands on angel live and fan su espacio su canal nuestro canal el canal de todos vamos a hablar un tema del cual he tenido mucho control de caracter de no llorar porque ya he hecho varios ensayos ya he llorado en varios videos ya los he borrado y ya yo creo que este va a ser el final osea el video final los diferentes videos para editar porque en el anterior llore mucho y me sentí demasiado triste y pues no quería de pronto podía haberme mostrado llorando pero no no quiero que sea tan nostálgico y pero va a ser triste el video porque voy a contar cosas que son muy fuertes bueno vamos a hablar de cuidados del adulto mayor con acb y demencia vascular mi papá tiene 75 años y el 2014 el 31 de octubre presentó un acb o sea un día bueno un día no el 31 de octubre del 2014 empezó con un calambre en escalofrío dolor mucho dolor de cabeza entonces allí nos llevamos a la clínica del bosque que fue un error porque yo creo que fue un error nos debimos de haber quedado aquí a valorarlo sucedió paso y aconteció que siempre he querido devolver ese día para no llevarlo a ningún lugar quedarlo acá aquí que valorarlo y acá que estuviera porque pasó que lo llevamos a la clínica del bosque estuve con él ahí toda la noche es más nos tocó dormir en una en un salón grande porque no habían camas en unas colchonetas y pues me decía que porque estamos todavía en que porque estábamos ahí pero esto va a ser mucha tristeza creo que mis familiares y mi hermano van a llorar con este video pero pues voy a subirlo para colaborarle a la gente para que entienda y sepa cómo la situación para que no cometan algunos errores que cometimos y bueno no sé cuántos días estuvimos en la clínica del bosque por turnos visitando y estando allí luego salió perfecto salió bien pero con algunas pequeñas limitaciones entonces ya era ya caminaba un poco diferente y pues para acabar he tenido es un cual tenía tenía un cuadro también tenía un cuadro de isquemias o sea él no puede mirar con el rabillo del ojo así él no puede hacer esto ni esto le toca moverse así o así y para que te acerques a él y no lo asustes te toca venir de frente y saludarlo y mirarlo si te lo vienes de un lado él se asusta y se pone triste y nervioso entonces cuando él se pensionó él dejó de manejar porque él pues lógicamente con isquemia por los ojos no podía manejar mi mamá que ya maneja empezó a manejar más él tiene unas operaciones de dos dos lentes por cataratas y una cirugía de un cáncer acá de piel la el cuadro de él se empeoró por porque al salir del bosque del 2000 el 2015 entre el 2015 y el 2016 no al salir del bosque huish empezó a gritar mi papá es mentiras bueno él estuvo en el bosque es cierto pero después de un lapso de tiempo estuvo bien con algunas falencias que quedaron de lo que sucedió de ese repentino episodio pero luego una neuróloga ¿neuróloga? 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 si le receto dice que Keppra y Keppra no es para ACV el Keppra es para epilepsia y él no presentaba convulsiones ni tiene epilepsia y entonces la Keppra lo que hizo fue relentificar las ondas neuronales digo yo esa es teoría que me contradicen teoría que no están de acuerdo pero teoría que yo sé que sí mi mamá dice que es un aglutinamiento acumulación de muchas cosas que sucedieron y desencadenaron en ACV y demencia vascular porque ahora es el cuadro ACV con demencia vascular mi mamá dice que es también porque en su juventud tenía una dieta que no era muy como decir que era muy tenía mucha grasa él consumía mucha grasa cuando era más joven entonces que eso influyó y que eso influyó en la demencia vascular y el ACV pero yo digo que más que todo lo que lo implicó más lo que lo empeoró más fue la Keppra estuvo consumiendo Keppra durante 15 días nos dimos tarde nos dimos cuenta tarde que era perjudicial antes de que dejáramos de darle Keppra le habían recetado unas fisioterapias y la médica la doctora la que le hacía las terapias preguntó oye porque es tan violento porque está así que le están dando no le estamos dando Keppra dijo no le den Keppra suspenda la Keppra ya era muy tarde ya había disminuido algunas actividades por ejemplo dejó de comer por sí mismo dejó de ir al baño por sí mismo ya no se lavaba los dientes y ya no se vestía por sí mismo todo eso sucedió después de que consumiera Keppra yo no sé cómo estoy tan tranquilo hablando de este tema no estoy no una de las cosas que también dejó de hacer es caminar bastante él caminaba mucho era muy activo jardineaba se ponía se levantaba a las 5 de la mañana se podía su sudadera ya no ya se quedaba quieto en la cama caminaba pero se quedaba quieto nos recetaron Keppra yo siempre estaba en contra de la Keppra lo mantiene dormido pero dice mi mamá que es lo que lo calma que si no le damos la Keppra pues ya más tarde vamos a hablar de otras cosas que le tenemos que administrar y cómo lo tenemos que cuidar pues ya creo que está gritando pasa sucede y acontece que en una época lo llevaba al palatino y daba vueltas con él caminaba mucho yo lo llevaba por el parque por el barrio al palatino damos dos vueltas a cada piso del palatino se sentaba conmigo en el Juan Valdés le pedía su latte su café latte que le encantaba y bueno después muy cuidadoso de que no manotee no tire la comida porque sale esa comida para allá arriba tener cuidado tampoco es que se rasque los ojos porque ellos se les reseca mucho los ojos tengo que echarle gotas splash para lubricarle los ojos mmm bueno como no se puede bañar todos los días ahorita vamos a seguir hablando del otro de de la silla el otro como no se pero vamos a hablar como no se puede bañar todos los días entonces al toca raparlo cada mes y para poderlo bañar toca aprovechar un día que esté bien tranquilo metemos una silla armable estilo silla de ruedas pero no silla de ruedas una silla de ruedas pero con rueditas chiquiticas es como una silla armable plegable metálica como con un hueco en el centro para que cuando lo bañes con una manguera con agua caliente lógicamente mezcladita igual que cuando en el inodoro se le lava la cola aquí también se le lavan sus partes y todo eso y se enjabona y se arregla tratando de que no empiece a dar pata ni se levante ni sarandee porque de tanta sarandeada una vez casi se cae tuvo que estar alejando ahí mi hermano para ayudarme a levantarlo y volverlo otra vez ponerlo en la silla enjabonarlo lavarlo todo eso echarle el champú como no se puede lavar el pelo todos los días toca raparlo y aplicarle fusidin porque él tiene escamaciones y tiene el tubo caspa entonces tiene muy delicado el cuero cabelludo cuando lo rapo mejora mucho el cuero cabelludo y le echo fusidin en las partes donde está irritado le aplicamos esta crema que se llama crema marli vale 52 mil 50 mil pesos crema marli 400 gramos es para las escaras otra cosa importante es ustedes saben que se mantenga bien hidratado con crema pasamos acá está la que te apina le damos la que te apina pues mi mamá lea la que te apina yo no estoy de acuerdo con la que te apina pero dice que la que te apina lo calma se la recetaron le damos esta mitad es la mitad de 25 miligramos que te apina mk y la partimos con este partidor acá tiene una cuchilla hay otro que es transparente que tiene un efecto retráctil pero es peligroso es un poco peligroso no se lo recomiendo porque una vez me corte tiene un mecanismo extraño este lo pueden conseguir en locatel vale 17 16 mil o no sé cuánto estará porque locatel es caro hay que aprovechar los madruganes madrugones de locatel por ejemplo en los madrugones de locatel 42 pañales de slip large cuestan ciento y pico mil no me acuerdo ciento ciento ocho mil ciento diez mil sí sí eso eso a eso están sí pero en hoggis ahora les pongo el teléfono los consiguen 21 pañales los consiguen en 53 mil pesos bueno en qué estábamos hablando bueno sí yo no sé por qué estoy ya tan calmado yo debería estar yo lloro todos los días por esta situación entonces de pronto estoy muy controlado porque les estoy hablando así para que aprendan bueno se compran si lo otro el ule para la cama para la reclinomática eso sí a lo que les decía compresión la reclinomática para ponerlo al lado de la cama para que no esté todo el tiempo acostado nosotros lo usualmente lo acostábamos a las nueve o diez de la noche y cuando viene el enfermero él lo cambia en la cama nosotros lo cambiamos en el inodoro yo no soy capaz de cambiarlo en la cama porque haría un desorden en suciedad y esa cama y volvería esa cama la volvería a un asco entonces yo prefiero es cambiarlo en el inodoro porque yo no sé misa que es el enfermero como hace para cambiarlo en la cama el cambio el pañal y local lo cambia y le pone el pañal y lo limpia en la cama yo no sé cómo hace también lo viste ahí acostado yo no sé cómo hace yo tengo es que levantarlo con las coderas sentarlo en el inodoro lavarle la cola con la manguera secarlo ponerle el pañal ahí parado con mi mamá lavarle los dientes ahí mismo y cuando lo puedo bañar que lo baño es en la silla me pongo una pantaloneta y lo baño y sentado no me no me pregunten cómo hago para sacarlo después de la ducha con él pongo un resto de toallas yo no sé nunca se me ha caído jamás 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 esperemos que ningún hospital o ninguna clínica cuando le hicieran esas pruebas ojalá en esos hospitales hubieran tenido el mismo cuidado que tengo yo bueno que sí que yo sé que lo tuvieron pero bueno no hablemos de ese tema porque pues creo que hay personas competentes que hacen su trabajo y lo saben hacer bien así como misa él lo hace misa él es el enfermero que viene martes y jueves a atender a mi papá bueno ustedes creo que ya lo conocen no sé si lo han visto ahí en en el canal bueno aquí en el canal bueno otra cosa muy importante también si es la crema marley que la consigue en el marley en la clínica marley creo que están 52 53 mil pesos hay lugares donde se las venderán 62 mil pesos averigüen por favor a cómo está la crema marley es muy buena para las escaras mi papá no tiene ninguna escara ustedes saben que es escara y si no si no saben que es escara averigüen o me comentan ahí me preguntan aunque yo les puedo decir escaras son pequeñas heridas por estar tanto tiempo acostado en una sola posición pequeñas magulladoras o llagas que no cicatrizan rápido esto que usar esta crema para cicatrizar y cerrarlas rápido cuando lo afecto yo le pongo estas gafas a él para que no le salpique el pelo o sea voy a hacer un ejemplo tú le pones a la persona las gafas aquí a él y lo afeitas si es con máquina eléctrica la máquina eléctrica pues cuando lo afeitas si tú no tienes cuidado los pelos caen a los ojos entonces tú te proteges entonces yo le pongo estas gafas a mi papá para que no le caigan los pelos de su barba en los ojos los que tengan barba saben que la máquina eléctrica si ustedes no tienen cuidado empieza a botar el pelo y le cae uno en los ojos entonces yo primero lo afecto con eso y luego con la cuchilla de afeitar creo que me toca mucho cuidado con la cuchilla de afeitar porque si se mueve lo más peligroso es acá no tener mucho cuidado otra cosa es lubricarle los ojos con splash con gotas artificiales porque ellos se les irritan mucho los ojos ellos se rascan mucho los ojos mi papá una vez se hizo un daño bien tenaz se estaba rascando y césar no quiero hablar del tema porque como triste bueno estoy muy en serio que estoy muy tranquilo hablando de este tema no sé por qué yo en los anteriores que en los ensayos de este blog estaba llorando lloré bastante yo solamente lloro todos los días bueno entonces cosas importantes que tienen que tener en cuenta primero las coderas para que no les seleccionen segundo mantener la crema marley tercero usted tener reclinomática al lado de la cama cuarto siempre mantener pañales muchos pañales comprar muchos papeles higiénicos toallitas pañitos crema número cuatro es importantísima porque aun cuando ustedes recambien el pañal aun cuando ustedes tengan el hule tengan todo lo que es es muy importante la crema número cuatro porque se va a quemar mucho su nalga otra cosa bueno no sé si les estaba les había contado que él pues por la que te apina cosa que no me gusta la que te apina creo que ha perdido también masa muscular en las piernas por la falta de actividad porque la que te apina lo mantiene dormido otra cosa es que se rasca mucho la cabeza entonces otra es por eso que lo rapó y porque cuando tiene mucho cabello como no lo puedo lavar todos los días con champú se le acumula escamación y le rasca entonces se hace unos unas heridas le sale a veces la almohada tiene sangre sí pero entonces le echamos fusidín por eso le rapó el pelo hay que tener mucho cuidado con eso también tener paciencia que el grite a veces en la noche grita mucho en la noche miren también también grita mucho en la noche toca tener paciencia con él a veces hacer turnos bueno no sé qué más hablar del tema lo único es que se me aparezca una lámpara de aladino y pedirle por favor que devuelva el tiempo hasta el 2014 31 octubre del 2014 o que me le restablezca sus capacidades otra vez otra vez porque yo lo extraño mucho mi papá era de las personas que si tenía cometido un error lo reconocía iba donde tú estabas y te decía me disculpas por favor andrés perdón él era muy sentimental muy detallista muy amplio me decía andrés me acompañas vamos a hacer un mandado yo iba con él recuerdo cuando íbamos a disney con él le encantaba todo decía ay mire qué bonito siempre es todo bueno qué más les puedo aportar si su fuerza su fuerza aumenta y bueno yo no sé cómo he hecho para hablar así el tema tan tranquilo tan calmado tan lindo tan hermoso este es mi papá hermoso bueno no siendo más ni siendo menos ah bueno antes de despedirme por esto mismo es que digo que aunque digan que las personas son iguales las personas no son iguales como dicen todos somos iguales no todos no somos iguales porque pueden pasar estas cosas y uno no sabe qué pasa en cada casa otra cosa que uno sabe todo el mundo dice ay no pero todo el mundo es como si es imprescindible o prescindible todo el mundo es descartable no no cada persona es especial y cada persona tiene uso su facultad y cada uno tiene su su función y cada uno aporta porque uno se da cuenta cuando pasan estas circunstancias o estas situaciones que todas las personas no son iguales y que todas las personas son necesarias pues ya mi vida no es igual yo hace antes de que sucediera todo esto yo estaba muy feliz porque mi papá se había pensionado ya podía tenerlo todo el tiempo ya podía compartir con familia y lo que uno se espera es que cuando el papá de uno se pensione es que disfrute más con uno y es lo mejor que puede pasar es la mejor parte de la vida eh pensionarse y disfrutar con la familia y uno estas situaciones lo enseñan a uno a ser más humano más responsable y a valorar más las cosas yo valoraba siempre todo pero ahora valoro más y pues tú que estás viendo el vídeo que tienes la oportunidad de ver cómo están tus papás de ver cómo está tu papá si todavía está sano eh dependiendo qué edad tiene empieza a hacerle seguimiento a su alimentación también si de pronto tienes que llevarlo donde el médico o alguna cosa investigar qué pasa qué sucede o a veces no necesitas llevarlo a ningún lugar se puede recuperar aquí o puede estar aquí porque a veces lo usan como conejillo de indias o como estudio pueden decir los médicos que de 10 pacientes que lleguen 8 los traten como tiene que ser y el paciente no ve 10 lo usen como experimento entonces este es una es una lotería a veces esta situación y si yo decía hace 6 años del 2014 para atrás que mi vida era perfecta porque si existe para mí la vida perfecta para mí mi vida perfecta y una situación como estas a veces a veces ha ocasionado algo a veces malos entendidos a veces ha ocasionado peleas no puedo negar que aquí en mi casa a veces hay malos entendidos a veces hay situaciones fuertes fuertes pero bueno no sé no sé qué más decir lo que les digo es que por favor si otro consejo es ahora con esto de esta entre comillas pandemia entre comillas COVID-19 si en algún momento tienen que llevar a un ser querido a un hospital o una clínica ustedes tienen que ir siempre vayan acompañado de alguien o acompañen al ser querido no sea que se inventen que su ser querido o su familiar tiene coronavirus coronavirus y se inventen y se y sea otra cosa y entonces mucho cuidado muy pendientes por yo el mes pasado o hace dos meses fui con mi papá para ponerle suero y unos exámenes y yo estuve muy al tanto de dónde estaba mi papá qué hacía qué no hacían cómo lo miraban y qué qué pasaba porque yo creo que si va solo la persona o no están pendientes son capaces de que le inventan que tuvo un problema y si pasa algo que fue por coronavirus entonces mucho cuidado acompañen a la persona a todo lado listo y esa vez que fui al hospital al cardio infantil estaba vacío o sea había muchas camas había muchas camas para todo el mundo estaba vacío los pasillos en donde yo estaba con mi papá habíamos 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 no estaban seis cinco pacientes con dos camas sobrantes tres camas sobrantes en una parte y habían bastantes camillas bastantes como se dice bastantes camas y a bastantes aparatos así que no tengan después excusas y inflan las 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 cifras y que yo sepa ese yo pregunté al médico me dijo que no había ningún caso de coronavirus nada en la cardio infantil bueno los dejo con eso si me enrede por favor me ponen si me enrede algún comentario con comentarios constructivos por favor y cada quien sabe las cosas de cada quien nada se puede poner en los zapatos de nadie porque no ha habido lo que cada quien y cada quien tiene que vivirlo o sea cada quien tiene que vivir las cosas por su cuenta o por en su carne para hablar lo que estoy hablando como digo nadie es igual nadie es igual y también tienen que estar muy agradecidos con sus padres y ustedes también como siempre digo a lo mejor es por eso que ahora digo no califiquen corral no califiquen por número compitan con ustedes mismos y no con los demás porque si se ponen de envidiosos o no tener autoestima quiere decir que no están agradecidos con sus padres y tienen que estar agradecidos con sus padres porque es la genética de sus padres a no ser que pues desafortunadamente ustedes no estén también con su familia o sus padres no sean bueno y los haya creado su tía su abuelo o estén solo con su mamá o con su papá pero si están con una familia donde está el papá y la mamá y fueron geniales con ustedes agradezcanlo no compitan con los demás eso es en los deportes en otras situaciones en parte laboral de pronto pero no envidien a nadie no envidien a nadie bueno ahora sí antes de que llore los invito a ver mis videos a suscribirse y a estar muy pendientes de cualquier diagnóstico de las medicinas que les recetan y pues muy 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 pendientes recordar que que la salud no es un juego pero que la gente quiere jugar con la salud de las personas por eso se inventan cosas muy tenaces bueno ahora sí los abandono me estoy extendiendo mucho que estén muy bien qué será qué quieres contar cómo es pácora pácora es una ciudad muy pequeña sí 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 hacía años que no yo nunca volví por allá quién sabe cómo estará pero cómo es a ver no muy pequeño muy pequeño y qué hacías en pácora vivías allá ya tuviste casa yo nací en pácora yo nací en pácora entonces fuimos a de pácora a a Santa Rosa de Carval sí sí ¿y a dónde más? ¿cómo? ¿dónde más estuviste? ¿dónde más viviste? ¿qué más hiciste? yo solo pácora de Santa Rosa de Carval Medellín esas son las ciudades que que he estado yo ¿y Bogotá aquí qué? ¿no? ¿tienes que contar también? ¿estás acá en Bogotá? hay Bogotá ¿y a dónde has viajado papi? a ciudades por allá del del eje cafetero ajá que bonito y y por fuera del país hemos ido a a a a ver ¿a dónde? lo que me tengo ¿por qué estoy hablando yo así tan raro? ¿qué me pasará aquí? en el oído ay si tenemos que ver qué pasa en el oído si tenemos que ver qué pasa en el oído